Miren, este pollo que no está creado así con hormonas, tantos alimentos, pero no había más grandes, todo lo que encontré y así me lo traje, porque lo ocupaba. Y las salitas para Alice. Y las salitas se las voy a dejar a Alice, se las va a preparar no sé en qué. Miren, así corto el pollo, pero vamos a sacar la pechuga. Ya, tienes que tener cuidado, ¿verdad? Y aquí, pues ya uno va. Lo estoy haciendo aquí porque un zinc nos sirve. Pero ya, al que me lo arreglen, cortaremos el pollo en el zinc. Está duro el pollo. Y aparte el cuchillo que, yo creo que cortan más mis dientes que el cuchillo. Y miren, así y ya lo voy a llevar a lavar. Le voy a quitar esta colita. Yo le quito esta colita, no sé si ustedes se la quiten, esta grasita. Y le voy a quitar el caldo con tomate. Y condimentos, hasta aquí te se les voy a enseñar, que le voy a agregar caldo. Y copines. Yo creo que no tengo compañero para que me dé unas moladas de estos cuchillos. Y las alitas, pues así, porque se va a hacer una lemon pepper, creo que dice, con estas buenas alas. Y terminamos, ahora lo voy a llevar a lavar. Gracias.